En el primer lugar quiero agradecer su presencia y estar aquí con nosotros compartiendo este memorable día en que celebramos con Nancy, mi esposa y yo la llegada de hace 15 años de esa maravillosa hija, Natalia, esa bebé que esperamos por su amor. Y agradecemos a Dios por enviarnos una niña, perdón, una señorita, tan inteligente, con valores que le hemos invitado. ¡Gracias! Estamos aquí con Mari y yo para escucharte en cualquier momento. Cuando estés lista para realizar tu vida y levantar tu salva, siempre está de gusto allí para impulsarte bueno. Señor, mira que a tu hija mataste en usted. Y ha rendido a renomar su compromiso antes más para declarar su intención de ser discípulo de sus discípulos. Arriba de ella y a todos nosotros agradecerles su invitación, gelosa y alegre de aquel que vive reina contigo en el Cristo Santo. Mucho gusto. Pero sí, pero sí. ¡Gracias! 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 En mi corazón 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 En mi corazón